Que la Asociación Española de la Menopausia por primera vez esté apoyando puede ser el inicio de un camino común en beneficio de la salud de la mujer y en este caso de la menopausia. Vosotras nacéis con el número de ovocitos que tenéis y esos son los que vais a tener y lo bien que los cuidéis va a ser lo tarde que os va a llegar la menopausia. Pero si tenéis capacidad de proteger del daño oxidativo, del estrés, esos óvulos, tenéis más tiempo o más probabilidad de fertilidad. Los últimos cinco años hemos aprendido. Todo lo de la estética me da lo mismo, que elijan botos, que ácido hialurónico, que láseres y lo hemos puesto allá abajo, en la vulva y en la vagina. Los expertos ya han creado patrones de alimentación para diferentes mujeres y en diferentes etapas de la vida. Y la menopausia no es uno menos, es más, es uno bastante más sencillo que la adolescencia y el embarazo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nos parece más complejo? Porque la menopausia nos responsabilizamos nosotras.